Minutos, seguimos en desayunos informales con uno de los platos fuertes que teníamos para hoy. Sí, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los animales. Hace unos días se estrenó en That Geo la primer serie inclusiva para audiencias con trastorno del espectro autista. Se llama Vicheros y trata sobre fauna y diversidad humana. Es conducida por Antonio Ripoll, un joven uruguayo con síndrome de Asperger. En cada episodio, Antonio, con un entusiasmo fascinante, se sumerge en el mundo de la naturaleza y busca encontrar y fotografiar animales sobre los que nos cuenta, reflexiona, nos cuenta por qué los admira. Para hablar de esta serie tan especial, recibimos a Pablo Banchero, director de Vichero, bienvenido, y a Antonio Ripoll, protagonista, conductor y almamater, podemos decir, de la serie. El propio Vichero. El propio Vichero. Ahí va. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Un placer. ¿Cómo nació, Vichero? ¿Cómo fue el origen de esta serie? El origen de esta serie todo arrancó con una solicitud de mensaje a través de Instagram que me llegó de parte de uno de los dos pilares que sostuvieron el origen mismo de la productora, que es Nicolás Cromfield, a quien le mandamos un fuertísimo abrazo. Actualmente anda en Uganda. Me sumo al abrazo, amigo. Yo también. Así que se imaginarán un poco la envidia que le estoy teniendo en estos momentos. Todos. Sí, 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 me llegó una solicitud de mensaje de que él es periodista y que trabaja en audiovisuales, en producción de documentales, que escuchó que mi sueño es ser presentador y narrador de documentales. Entonces, obviamente, casi que hago erupción por la sobrecarga de emoción y de hype. Entra mi madre a intentar calmar y poner los frenos hasta que consultamos a mi hermana mayor, quien es exlocutora de radio, licenciada en comunicación, trabajó en el MEC y también con muchas empresas que hacen películas, series comerciales, todas estas cosas. Así que está muy al tanto, ¿no?, de la cancha uruguaya de la industria. Así que nomás le contamos los nombres de quienes nos mandaron dicho mensaje. Y nos dijo que ser tan precavidos no tenía sentido alguno que me pongan en contacto con ellos de inmediato. ¿Habías pensado en esto? ¿Alguna vez se te había ocurrido la posibilidad de plasmar tu pasión en un documental? Sí y no. Sí, porque es algo que vengo deseando desde hace muchísimos, muchísimos años, desde que soy chiquito. Pero no tan pronto, no tan pronto. No esperaba que empezara tan pronto y mucho menos de la forma en la que lo ha hecho, que es con una serie que se está emitiendo en National Geographic de todas las plataformas. O sea, te fuiste a las grandes ligas en el debut. No, no, no. Todavía no me considero dentro de las grandes ligas. Aún me queda mucho camino por recorrer. Pero el objetivo es seguir haciendo esto hasta el final y bueno, o sea, es recién el primer paso. Esto apenas empieza. ¿Qué había visto Nicolás Kronfeld para mandarte ese mensaje? ¿Por qué te lo mandó? Una nota que fue la que me hizo conocido ante el Uruguay. Una nota que hizo Stephanie Gagliassi, que es una ex periodista de La Observadora, quien fuerte abrazo para ella también. También de parte nuestra porque la conocemos y la ganamos mucho. ¿Ah, sí? Sí. Fue básicamente quien encendió el chispazo final que terminó de prender la mecha, porque ya hubieron varios chispazos. Uno fue hecho por un grandísimo amigo mío, Agustín Villarreal, quien estudió en la Autorrayanes conmigo, solo que yo obviamente estaba en Tecnicatura de Recursos Naturales. Él como, pues, en el curso de audiovisuales hizo un corto para graduarse sobre mí. O sea, qué nervio, qué inquietante ser responsable de ver si alguien pasa daño o no. Ese fue el primer chispazo, pero el segundo que terminó de prender la mecha, que encendió ese efecto mariposa de múltiples notas que terminaron de conducir a esto, fue Stephanie. Y en ese caso, Pablo, ustedes, con Nico, ¿cómo fue la conversación? Cuando uno ve los capítulos de Bichero, o sea, entiende todo, ¿no? Por la pasión y la claridad con la que Antonio se expresa, pero eso no estaba grabado todavía. O sea, cuando les aparece la idea, ¿cómo fue esa conversación? Es que en realidad primero surge esto, de ver esta nota, ver el corto documental este que mencionaba Antonio, y el deseo de Antonio que se expresaba en la nota de que su sueño era conducir documentales. Y bueno, como que cuando vimos y conocimos un poco a Antonio, investigamos un poco de cómo era él, la manera que se expresaba, y todo esto que se ve tanto en los capítulos, pero que se ve en sus redes sociales también, de cómo se apasiona con esto, dijimos, bueno, tal vez podamos hacer algo con esto y podemos intentar cumplirle este sueño. E inicialmente parecía fantástico, todo divino, vamos a tratar de cumplir este sueño de Antonio, a conducir esta serie de documentales, o una serie de documentales, pero después nos dimos cuenta y nos preguntamos si las personas que estaban dentro del espectro autista, como Anto, podían ver este contenido, si lo hacíamos igual que como estábamos habituados a hacer cualquier otro tipo de contenido. Y en ese momento buscamos ayuda en especialistas que trabajan con personas con trastorno del espectro autista, y la respuesta fue, bueno, tal vez sí podemos hacer que las personas dentro del espectro puedan ver esto, pero no de la forma habitual. Y ahí se abría una puerta nueva de trabajar e investigar para ver cómo hacíamos para poder hacerlo de esa manera. Pero el calor de Antonio estaba ahí, o sea, la necesidad de que Antonio tuviera pantalla estaba latente ahí. Antonio, ¿cuál es hoy tu capítulo preferido de todos los que se emiten? Antonio, bueno, si tuviera que elegir uno definitivamente pues va a ser el episodio de pingüinos. Y es por mucho más, ¿no?, que son los primeros animales que capturaron mi pasión allá cuando tenía 4 o 5 años de edad. Es porque llevo, llevaba casi 20 años queriendo experimentar lo que es una colonia reproductiva de pingüinos en estado silvestre, porque si bien técnicamente ya había experimentado una, como estaba, pues, en cautividad, obviamente me quedaba con las ganas desde ese momento de verla in situ en su hábitat natural. Y de todas las que pude ver, fuimos a la más grande, en la estancia de San Lorenzo, más de 600.000 aves. 600.000 aves. Es que aún no me termina de cuadrar el número. Es la colonia de pingüinos continental más grande del mundo, básicamente. ¿Dónde es Estancia San Lorenzo? ¿Dónde es Estancia San Lorenzo? Estancia San Lorenzo es en el norte de la península Valdez, en la provincia de Chubut, Argentina. Claro, eso no lo hemos dicho, pero obviamente ir al encuentro de cada uno de los protagonistas de los episodios les implicó viajar un montón, que también es una experiencia en sí misma, ¿no? Claro que sí. Es muy gracioso porque tuvo toda una serie de experiencias. Fue literalmente un viaje en montaña rusa, desde el primer hasta el último avión, fíjate. En el primer avión, en el primer avión, o sea, es algo que todavía era muy nuevo. Yo andaba mucho tiempo deseando experimentar lo que es volar en un avión comercial por primera vez. Primera experiencia, se me caen las lágrimas de ver el paisaje sobre las nubes. Segundo, está, ok, genial, tremendo. Tercero, bueno. Yo estoy cansado. El cuarto, una agonía. Porque el cuarto viaje fue el primer viaje largo cuando tuvimos que ir desde Corrientes todo el camino hasta Río Negro, hasta la provincia de Río Negro, donde viajamos, el viaje más largo y más alto. Así que ahí, literalmente, digamos que me dio un puñetazo en los bajos, la prisión en los oídos, y terminé con un dolor agonizante que terminé con sordera parcial por 48 horas trabajar. Y era, están en el avión, ¡pa! 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 Brutal, ¿eh? Él lo puede corroborar, él lo puede corroborar bien. Y después le quedaron 10 aviones más, porque pasó de no haber viajado nunca en avión a lo largo de todo este proyecto. O sea que la vivencia en general de toda esta experiencia te dejó muchas cosas por primera vez. Sí, ahí fue que aprendí a usar los tapones. Los tapones, los chicles. Y obviamente la experiencia fue como un poco, casi como un bautismo con fuego, con hierro rojo, pero al final y al cabo, un bautismo, igualmente. Hay una cosa muy linda que se ve en los capítulos, que es la forma en la que vos te acercás a los animales, ¿no? Como con mucho cuidado, pero también como con mucho conocimiento del animal al que te vas a acercar. Eso me imagino que debe haber implicado todo ese estudio que vos hacés previamente de cada uno de los animales y el cuidado que le pones además a no molestarlos, a no incomodarlos. Tenés como, además de lo que has estudiado, como ese vínculo que te permite darte cuenta cuando el animal puede estar incómodo, lo estás molestando. ¿Cómo haces eso? Sí, sí, por supuesto. Es una combinación de muchísimas cosas, de hecho. Obviamente que la base sobre la cual me he estado parando desde el principio hasta la actualidad es todo lo que he estado estudiando tanto de manera autodidáctica durante la mayor parte de mi vida como todo lo que he aprendido en cursos dictados por muchos profesionales, biólogos, zoologos, rescatistas, criadores, directores de zoológicos veterinarios que me han estado, de los cuales he aprendido bastante y no solamente en cursos, también de cosas que ellos mismos me han enseñado de manera particular al hacerme amigo de ellos ya que compartimos el mismo sentimiento bichero, como me gusta decirle, pero también incluyó muchas cosas de las cuales he aprendido en la Autorrayanes, como por ejemplo, cómo comunicarme de una manera que sea fácilmente procesable para niños pequeños y también, y no menos importante, me atrevería a decir que es por lejos lo más importante de todos ya que todavía soy una planta verde, si bien obviamente no pude pedir mejor forma de dar el primer paso hacia la materialización y transformación de mi soy en una realidad, en mi opinión lo más importante son los expertos locales, son los expertos locales porque no solamente tienen, obviamente, me dejan en el polvo en cuanto a los estudios in situ que hacen de los animales que vamos a buscar en su aveta natural, sino que también están muy al tanto de las leyes locales en cuanto a las limitaciones, si es que la hay para, por ejemplo, qué tanto nos podemos acercar a un cocodrilo como en Costa Rica o desde qué ángulo me puedo aproximar a un elefante marino sin despertar un reflejo territorial, lo cual es algo tan fácil como no ponerte en el camino del animal y el agua, que es hacia donde huyen, porque si se estresan, que es lo último que tenés que, lo último que se busca, por supuesto, en el mal va a ir al agua, si estás en el camino te va a hacer un lado por las malas. Así que obviamente es una combinación de muchísimas cosas que han ayudado a hacer de mi desempeño lo que fue y lo que ha hecho Vichero lo que es. Incluso llegaste a hablar con un pingüino. Sí, sí. Más que, obviamente que me gusta decirle en broma, entablar conversación o charlar cuando técnicamente en idioma pingüino lo que fue es un desafío. Lo que hice fue desafiarlo porque los pingüinos vocalizan por tres cosas. La primera es para celebrar el reencuentro con la pareja o para llamarla, ¿no? O sea, que es obviamente la cara tierna y positiva de la llamada, pero después está la cara dentro de la cual yo hice un poco más hincapié, que es la cara territorial. Para marcar territorio y para intimidar a machos rivales o a cualquier animal que se acerque demasiado. Lo cual obviamente no harán con un armadillo o un zorro que se arrime, ya que por lo general ellos van a vocalizar si es que los retan primero, ¿no? Por lo general es cuando se arrima un pingüino a robarle el nido, que es algo que pasa muy a menudo. Así que yo cuando vocalicé sabía que le iba a tomar como un reto instantáneamente y me iba a contestar diciendo sí, 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 vos querés pelear. Animate a poner una manita a ver si la recuperas de una pieza. Y menos mal que no lo hice porque una cosa que no he contado todavía es que cuando terminamos el rodaje después pudimos ver con nuestros propios ojos un pingüino que intentó robar un nido y la pucha sí, el animal salió mal. Estaba totalmente ensangrentado y cubierto de heridas. Nunca te encuentres con un pingüino enojado. Nunca te encuentres con un pingüino enojado. Si un pingüino está con un nido, dale espacio. Porque un pingüino maternal o paternal es una fuerza de la naturaleza. Y además, ¿viste las aletas de un pingüino? ¿Sabés que tienen un hueso sólido por dentro? No son huecos como la mayoría de las aves. El golpe duro. Así que cuando un pingüino te muerde, además de agarrarse, con la aleta empieza a hacer y me ha pasado porque yo he estado haciendo mucho voluntariado en ese o ese rescate fauna marina puta colorada. No es nada placentero. No es nada placentero. Contanos qué son las cosas que trajiste que estamos viendo ahí. Hay una cosa... Estos son regalos, básicamente. Primero que nada, son regalos porque obviamente sería directamente una bandera roja colectar estas cosas de la naturaleza. Estos son obsequios de los expertos que me han estado guiando. Uno de los cuales es la que me guió en el episodio de pingüinos. y los otros dos no puedo revelarlos aún porque son de episodio sin revelar. No le gusta apoyar. Podés contar que son. Bueno, primero que nada acá esto es una muda de piel de elefante marino. Estas son las razones por las cuales salen a tierra. La primera obviamente es siempre para parearse y parir o para cambiar de piel porque a menudo dependen de la piel para protegerse del frío si bien son bolas de grasa que no necesitan un pelaje tan complejo como nuestros lobos marinos. Así que ellos se conforman con una muy fina capa de pelaje para añadir un poquito más. Después el colmillo de un elefante marino macho adulto solo uno y teniendo en cuenta que un macho puede alcanzar 4500 kilogramos de peso y 6 metros de largo no te querés acercar a estos animales. Y después ya esta belleza es una pluma remera de vuelo del ala izquierda de un cóndor andino. Y no es de la punta del ala si lo fuese sería el doble de largo. Y es una de las está en el en el top 10 de las aves voladoras más grandes del planeta. Creo que hace poco se ha hecho un poco más hincapié en esto y se ha descubierto que otras aves como los pelícanos también tienen más de 3 metros de envergadura pero no sé si está con la medalla de plata o de bronce con una envergadura de hasta 3 metros 40 de envergadura. Así que en las palabras de mi queridísimo tío que es chileno un chancho con alas. Pablo nos contabas antes de arrancar la entrevista una de las sorpresas que tuvieron en estos días es que Nachío armó una maratón de los episodios que ya salieron hasta ahora ¿cuándo va a salir y cómo ha sido la recepción del propio canal? Exactamente este domingo en vez de estrenar un nuevo capítulo ya llevamos estrenados 5 capítulos quedan 3 nuevos capítulos de las aventuras de Antonio y 2 capítulos que son una especie de tras de escenas uno enfocado en la historia de Antonio y uno enfocado en cómo se hace la serie y de estos 5 episodios que ya se emitieron se van a volver a emitir este domingo a partir de las 21 horas en Nachío en el canal de Nachío en cable uno atrás de otro son tortugas yara pingüinos mono aullador y cocodrilo ¿desde qué hora a qué hora? Desde las 21 horas hasta las 23.30 van a ir todos de corrido uno atrás de otro estos 5 y luego el domingo que viene se estrena el siguiente que es el capítulo de Flamengo ¿y a qué hora va a ser? a las 21 horas también así que domingos a las 21 horas siempre exactamente y no lo comentamos perdón pero Antonio además es protagonista de su propia cuenta de Instagram que es Uruguay donde también ahí ya despunta el bicho de su pasión por los animales sí así es por lo general mira actualmente la prioridad es bichero o sea es cierto sí me he dedicado a la fotografía de de vida silvestre a veces algunos exóticos y a la difusión de mi propio contenido a través de redes principalmente Instagram por ejemplo aunque también he hecho algunas para YouTube y algunas pocas para TikTok si bien lo tengo un poco abandonado actualmente hay que ser honesto te van a entregar tus seguidores sí pero antes de seguirme en mi propia página de fotografía hay que estar al tanto de los avances de bichero los nuevos episodios que se vienen a través de bichero serie arroba bichero serie donde estamos en estamos en Facebook estamos en TikTok y por supuesto sobre todo en Instagram donde ahí pueden interactuar con nosotros un poco más hacer consultas sobre los episodios que se vienen horarios en otros países solo por citar algunos ejemplos y después si quieren estar seguirme a mí de manera un poco más activa después me tienen en Instagram como arroba uruguay u-r-u-g w-i-l-d uruguay y ahí estoy impresionante bueno la cita es este domingo entonces Pablo Banchero Antonio Ripoll muchísimas gracias por haber venido un placer un placer habernos tenido acá y felicitaciones de un gran trabajo muchas gracias bueno muy bien ahora vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera chau